Hoy voy a beber, quiero arrancarte de mis pensamientos Bien, muchas gracias. Ahora por otro lado me encuentro ya con Maynor en sí, también un ícono de la música en Honduras, que nos traslada con cada uno de sus temas musicales románticos con esa energía positiva. Maynor, cuéntanos cuál es tu experiencia en la industria de la música hasta este tiempo. Bueno, saludos para toda mi gente de Biovisión. De verdad que me siento súper contento de estar en tu programa. Creo que es la primera vez que estamos face to face y la verdad agradecido por el apoyo con todos ustedes. Me presento Maynor en sí, ex Buyeca Family para la gente que no me conoce. Súper feliz hermano, trabajando en eso de la música, más que todo con el objetivo que tenemos que es representar Honduras. No hacemos música solamente como porque fama, mujeres y cosas así, sino que es porque amamos la música, queremos representar Honduras más que todo. ¿Cuáles son los proyectos más recientes de Maynor en sí? Bueno, te cuento que recientemente estrené una nueva canción que se llama Hoy voy a beber en cumbia. En el video sale lo que es Erling Carranza, el de ¿Por qué no lo puedes amor? En el video se refleja lo que él pasó en la vida real, o sea, eso no es ficticio. Ahí en el video se refleja lo que él pasó, entonces quisimos sacar algo real, a mí me gustan bastante las series colombianas. Entonces uno siempre que saca videos dice como que, ah, me quiero sacar un video que sea como bien fresa, calidad, pero dije yo, no, vamos a sacar el diario vivir de Erling Carranza. Es lo real, pues como él que se levanta, agarra el bus, él sale vendiendo verduras, pero después él ya se hace famoso, el Maynor en sí lo invita a una fiesta, pero hay unos mensajes que son los que arman la controversia, que es donde él está rogando a Carlita, porque así se llama la chava, que fue la que le hizo el desplante y regó el video y eso. Y ya después, cuando se hace famoso, él empieza a rogar, pero como te digo, la aceptación del video ha sido muy buena, tiene apenas cuatro días de estar en YouTube, en medios de comunicación, estoy en esa promoción también de ese nuevo video y canción. Te digo, a la gente la ha gustado bastante y ese es lo que uno quiere, pues. Y te cuento también que ya está sonando bastante de lo que es por radio de España, está sonando bastante también en discotecas. Ya me mandaron un video, lo pueden buscar en mi Instagram como Maynor MC y vean ese video que realmente es donde a uno lo motiva para hacer más música, porque de repente anda alguien ahí en el lugar y puede decir, hey, esta canción me gusta y así se van regando, me explico. Entonces, ahí estamos siempre. Claro, fíjate que súper contento de que mi hermano, pana sangre, Mr. Ysid, el Palabraón de aquí, déjame decirte que Mr. Ysid, yo lo conozco antes de que él se hiciera viral con la canción de la tiradera de Donald Trump. Hablábamos por Facebook y eso. Y así empezó la amistad con él desde hace tiempo. Después ya tuvimos la oportunidad de conocernos en persona. Déjame contarte que ya hemos tenido conciertos juntos también en Las Vegas, Nevada. Subimos en Estados Unidos un concierto. Y ya tenemos dos temas. Ya tenemos grabados solo Maynor MC y Mr. Ysid. Y Maynor MC, Mr. Ysid del Palabraón y David Flow, que David Flow también es otro artista de allá, que improvisa y todo eso, que lo siguen bastante. Se ha tirado cómo usar la para y toda esa gente. Entonces, para mí un orgullo que Ysid anda acá en Honduras presentando su nuevo material, que te digo, bastante bueno. Yo pienso que en Honduras hay bastante talento y tenemos que apoyarlo. Acá siempre decimos bastante gente de Puerto Rico, Colombia, está bien, ellos tienen talento, perfecto. Pero en Honduras también tenemos talento y podemos apoyar a esos talentos porque todo es lo que realmente le vendás a la gente. Si vos le inculcas a la gente de que, hey, producto hondureño, producto hondureño, la gente te lo va a consumir. Pero si la gente no tiene la oportunidad de escuchar la canción, ellos jamás van a conocer la canción. Porque a veces hay gente que a veces me ha dicho, Maynor, ¿y cuándo sacas de un novio? Así como que... Entonces, llegué a la conclusión que realmente es el déficit que hay realmente en el apoyo al artista nacional. Entonces, si se apoya más, la gente va a conocer las canciones. Fíjate que agradecido, bro. Fíjate que esa es la canción. A Maynor en sí también lo conoce como Weka Family, con El Cielo Llora, Señorita, Miedo, La Niña de la Esquina, que fueron éxitos. Pero a Maynor en sí es con Regálame un Beso. Te digo que donde voy, gracias a Dios, la gente me canta la canción, los conciertos que he tenido, fiestas privadas, fiestas públicas también. Y la verdad que es bonito. Créeme que ese es el objetivo de hacer música, de que la gente escuche tu música. Eso es todo. O sea, no vas con una mentalidad cuando realmente más eso, de como que, ah, quiero ser millonario, cosas así. No, eso es lo disfrutás, compartís el arte de hacer música y que la gente la disfrute. ¿Esperarían el regreso de Maynor a Maynor y a Yaka Family o definitivamente se queda como solista? Me hicieron la propuesta, ellos me hicieron la propuesta, pero bueno, tal vez aquí a la gente del norte casi no sabe. Yo he explicado que Maynor y a Yaka Family no fue que se desunió así como que, ah, porque Maynor se quiso dar solista. No, sino que yo les presentaba proyectos a ellos y no grababan. Les presenté la primera canción, no grabaron. La segunda no grabaron. Cuando yo les presento la tercera canción y ellos no graban, ya miré que el problema no eran mis canciones, eran ellos que no querían grabar, ¿me explico? Entonces ya vine yo y dije, ok, voy a empezar, voy a empezar solo. Empecé a invertir yo solo, grabé mi disco, le seguí metiendo. Estuve trabajando con gente de Sony Music, hicimos gira en México, Guatemala, Salvador y aquí todo Honduras con Sony Music. Entonces ellos vinieron y se motivaron al ver que, hey, Maynor en sí está trabajando y eso. Ahorita volvieron a retomar el proyecto como Los Bullacas, que les deseo toda la suerte. Pero cuando ellos ya acudieron a mí, realmente ya hay un trabajo atrás como solista. Entonces sería como que, ok, mi trabajo de solista lo tiré. Y no, no puede ser eso. Entonces estoy enfocado como Maynor MC 100%. ¿Tu mensaje a tus seguidores y por supuesto a toda la población en general? No, para toda la gente agradecido por el apoyo. Los invito a que pidan en las canciones la música nacional. Apoyemos el talento nacional. Créanme que para nosotros es más difícil cuando hacemos música. La inversión. Me explico porque la gente de Puerto Rico, otros lados es más fácil. Realmente tienen acceso más fácil en ese aspecto. Entonces para nosotros es más difícil. Yo les invito a que pidan todas las canciones nacionales. Hay muy buen talento trabajando ahorita. Y a los jóvenes también, que si tienen un sueño, que luchen, que no es de la noche a la mañana. En mi caso aquí me ven, ahorita tengo una entrevista y eso. Pero créanme que ya son 14 años en eso de la música. Empecé desde mis 12 años, tocando puertas. Mucha gente me tiraba la puerta y yo seguía tocando puertas, cantando con partidos políticos. Y hoy en día aquí estamos, trabajando en la música, queriendo representar Honduras. Cuando me regalarás un beso, hace tiempo que lo vengo esperando. Solo te quiero para mí. Cuando me regalarás un beso, hace tiempo que lo vengo esperando.